...de las diferencias temporales. Invitamos a Jordi Pallet a subir al escenario, a presentar su propuesta. Jordi, tienes diez minutos para exponer la propuesta. Buenos días. Bueno, como ha comentado Sergio, esta es la versión 3 de la propuesta de transferencias temporales. ¿Es el grande? ¿Es el botón grande? Pues no le gusta. Bueno, rápidamente, porque las diapositivas básicamente son casi, casi las mismas que en la ocasión anterior, dado que la propuesta ha tenido muy poquitos cambios. Las políticas actuales del ACNIC solo contemplan transferencias IPv4 de forma permanente y esta propuesta lo que busca es un cambio en dicha política para que haya también transferencias temporales. La idea es, ahora funciona bien, la idea es, de alguna manera, garantizar esas transferencias para permitir algo que en la región no estamos permitiendo, que es el leasing de direcciones y digamos que es un sustituto al leasing de direcciones y especialmente buscando, sobre todo, beneficiar a los más pequeños, que son los que suelen tener más problemas para hacer transferencias permanentes, dado que supone una inversión financiera en muchas ocasiones importantes. También se busca, lógicamente, favorecer el despliegue de IPv6, porque normalmente estas transferencias van a ser de prefijos IPv4 pequeños, que precisamente suelen ser suficientes para la transición a IPv6 con tecnologías IPv6 only e IPv4 como servicio. Bien, el texto que estoy proponiendo está marcado en azul los cambios. A la izquierda tenéis el texto actual de los puntos que vamos a tocar y a la derecha el texto nuevo. E insisto, los cambios están marcados en azul para que sea más fácil verlo. Lo que hacemos en este primer punto de la política actual de transferencias permanentes, es decir, que pueden ser permanentes o temporales, y que las transferencias temporales solo se pueden realizar, que es una de las diferencias con las permanentes, dentro de la región. Este sería el primer cambio. El segundo cambio sería que, en el caso de transferencias temporales, un determinado destinatario solo podrá recibir en total un máximo de un barra 20. Tuvimos una discusión en la lista, en las versiones anteriores, hablábamos de si un barra 22 sería suficiente, y al final, bueno, pues creo que más o menos el consenso que escuché de la comunidad, esto no ha cambiado de la versión anterior, es que un barra 20 debería de ser suficiente para todos los casos. Esto se puede justificar técnicamente, es decir, con IPv6 only e IPv4 con servicio, con un barra 20 realmente, aunque tengas que repartirlo en múltiples barras 22 o barras 24, podrías dar cobertura a muchos cientos de miles de usuarios, millones de usuarios incluso, es decir, que realmente permite incluso grandes despliegues con un solo barra 20. El siguiente cambio es que estamos diciendo, y ojo, que aquí es importante recalcar, que pasa un poco lo mismo que con la propuesta que hemos visto antes, que no especificamos a LACNIC cómo hacerlo, lo que le decimos a LACNIC es que publique esas transferencias, en este caso hablamos de una bitácora, es decir, no necesariamente estamos diciendo que sea juiz, es decisión de LACNIC cómo lo implementa, que publique la información de esas transferencias y, sobre todo, lo que sí que es muy importante desde el punto de vista de lo que ha pedido la comunidad cuando hemos discutido esto en la lista, es que se especifique cuándo termina esa transferencia temporal y que, por supuesto, esa transferencia temporal puede ser renovada, se puede ampliar el plazo y entonces hay que modificar ese valor con el nuevo plazo. Eso es básicamente lo que estamos diciendo en este punto. A ver si recuerdo bien qué era esto. En el caso de transferencias temporales, LACNIC retornará, lógicamente, dicha información, la información original, una vez que haya terminado el plazo de la transferencia. Ese sería el siguiente cambio. Sí que tengo que decir que en todos los cambios que hemos visto en las diapositivas anteriores respecto de la versión anterior han sido básicamente, bueno, básicamente exclusivamente cambios editoriales. Se ha cortado un poquito el texto, pero no se ha cambiado nada del sentido anterior. Y aquí es donde ha habido un cambio más grande. Este texto ya existía casi tal como está en las versiones anteriores y lo único que ocurre es que he agregado un punto que surgió en la discusión de la misma propuesta en EIPNIC, que es el punto que está en la última línea. El destinatario de la fuente, perdón, el destinatario no es una fuente válida para transferencias subsiguientes, es decir, la idea es que alguien que recibe una transferencia temporal a su vez no puede hacer transferencias temporales, creo que es bastante lógico, así lo hacemos explícito, y luego ponemos unas condiciones, que estas condiciones básicamente vienen de lo que nos decían en un panel que hubo en su momento, las empresas de leasing que estaban exigiendo, que no se utilizasen las direcciones para abusos, etcétera, etcétera, que cumpliesen RPKI, MANERS. Entonces, el cambio que ha habido respecto a la versión anterior es que ahora le decimos, aunque esto ya estaba, pero más claramente le decimos que esto es una cuestión que tiene que estar en el contrato, LACNIC tiene que verificar que el contrato entre la fuente y el destino tiene estos puntos, pero es exclusivamente cuestión de la fuente revisar esto. Si por supuesto se incumplen políticas de LACNIC, que eso ya está en otras partes del manual y eso no lo modificamos. Y creo que eso sería todo, información adicional, bueno, pues cuál es la situación de otro RIRS, tampoco ha cambiado, con lo cual lo voy a dejar ahí, y me voy a quedar ahí para que después del análisis de impacto pueda presentar la última diapositiva de la respuesta, digamos, al análisis de impacto. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Invitamos a Franco Cabrera, del staff de LACNIC, a presentar el análisis de impacto de esta propuesta. Bien, el análisis de impacto de esta propuesta dice, primer comentario, consideramos a las transferencias temporales como una variante de las subasignaciones, por lo cual no es necesario generar ningún otro elemento más que el estatus de transferencia temporal. Hacemos énfasis en el comentario del análisis de impacto de la versión 1. Creemos que en las transferencias temporales, LACNIC debe hacer explícito el estatus de transferencia temporal en el juiz, incluyendo la relación con el bloque original y publicando la información del titular y del arrendatario. El registro como subasignación es necesario para que el receptor pueda cumplir con requisitos como DNS reverso o creación de arrobas. Por lo tanto, el staff asumirá que las transferencias temporales tienen que ser tratadas como subasignaciones. Para esto, debe ser un requisito que estas transferencias sean registradas como tal. Tercer y último comentario. Reiteramos que la propuesta, bajo el punto 232.18.11, incluye obligaciones para las transferencias temporales que actualmente no se aplican a las transferencias definitivas e incluso no se aplican a las distribuciones normales. Aún y cuando este control lo deba realizar la fuente, es importante notar la diferencia de criterio. La inclusión de estas condiciones podría generar un efecto contrario al esperado. Por eso recomendamos, al igual que las demás subasignaciones, no se debería registrar fecha final de la operación. Y con respecto al comentario 2, recomendamos que se haga explícito en el juiz el estatus de transferencia temporal. Con respecto al impacto en el sistema de registro y otros sistemas, entendemos que en la medida que las transferencias temporales sean tratadas como subasignaciones, el impacto sería menor en el sistema de registro. Además, esta propuesta tiene impacto en la base de datos del ACNIC y sistemas internos. Y además requeriría coordinación con los negros. Muchas gracias. Gracias, Franco. Jordi, ¿quieres agregar algo? Si podemos volver, por favor, a la última diapositiva. Ahí está. Bueno, básicamente, respondiendo a los diferentes puntos que ha comentado Franco del análisis de impacto, lo que tengo que decir aquí es que efectivamente la propuesta no está diciendo que se haga de una forma o de otra, con lo cual, si el ACNIC considera que la implementación debe ser como subasignaciones, perfectamente válido. Lo único que básicamente estaría en desacuerdo es que ellos están viendo como que no es necesario la fecha final y, sin embargo, en las discusiones con la comunidad eso ha sido patente y claro que la comunidad lo quería. En cualquier caso, podemos hacer la misma observación que hemos tenido en la propuesta anterior. Eso no necesariamente significa un nuevo objeto, registro, lo que sea, en el juiz, sino que puede ser en un fichero aparte que tenga esa información. De esa manera, en una página web y un fichero volcable, pues se puede tener la información de cuáles son las transferencias temporales en curso y quedaría resuelto el tema. Y respecto del punto, de los comentarios del punto 2, 3, 2, 18, pues creo que al final, como hemos excluido de la verificación, digamos, de forma constante al ACNIC de que se está cumpliendo, mientras que el contrato entre la fuente y el destino esté incluyendo esos puntos, sería suficiente. Y como he dicho antes, al final, si hay un incumplimiento de políticas, para eso está el resto de las partes del manual, para que se pueda actuar sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Jordi. Bueno, habiendo presentado esta propuesta, vamos ahora a iniciar el tiempo de discusión, por lo que invitamos a que participen, opinen y den comentarios a la propuesta presentada. La sala cuenta con tres micrófonos. Para los que están conectados vía Zoom, tienen el botón de Q&A o también pueden levantar la mano y se les da paso al micrófono. Bueno, recordamos que tienen dos minutos para preguntar al autor y el autor tiene dos minutos para responder. Así es que... También le recordamos que contamos con traducción en simultáneo, pedimos que hablen pausado. Los que van a acercar su micrófono, pedimos que se identifiquen. Menciono la organización a la cual representan. Y comenten si están a favor o si están en contra. Si están en contra, por favor, indiquen el motivo. Así es que... Wesley, adelante. Wesley Correa de Telecom y SP Solutions. Yo sigo de acuerdo con el espíritu de la política. Insisto en mi posición en la lista de correo que un barra 22 debería ser suficiente para las transferencias temporales. El que tiene necesidad de utilizar un barra 20 debería tener también condiciones de hacer una transferencia definitiva o comprar en el mercado ese barra 20. Entonces, insisto, pero si es lo que la comunidad quiere, el barra 20, perfecto. Así seguimos. Estoy de acuerdo con que no tengamos una fecha límite o final para estas subasignaciones. Vamos a llamar así porque si el staff cree que se puede identificar así, mejor que sea así. Y yo doy mi punto de vista y mi explicación por qué. Generalmente, contratos entre partes tienen una fecha de expiración, pero tienen una renovación automática hasta el punto que uno de los lados diga que no, no existe más este contrato, que se finaliza allí el acuerdo. Entiendo que poniendo una fecha final o límite para esta subasignación, automáticamente esa subasignación sería removida del sistema, de la plataforma, sería revocada y quizás también serían borrados los ROAS y RRs y eso puede causar un impacto muy grande al que está recibiendo esa subasignación. Y también agrego un último punto que estoy de acuerdo con las obligaciones de implementación de IPv6, IRR, IRPKI, porque si estamos en esta comunidad, en este mercado, el mínimo que deberemos hacer es mantener nuestro ambiente seguro. Sí, por aclarar, no hay una fecha límite ni hay una prohibición de extender la fecha. Lo que se dice es que esa fecha pueda ser conocida por la comunidad. Pero no hay una fecha límite. Lo que queremos es que esa fecha se publique y si hay una extensión del contrato, se publique la extensión y así sucesivamente. Pero no hay una limitación de por cuánto tiempo puedes alquilar o cuántas veces puedes extender el contrato. Y en el caso de extensión, solamente disculpa, Tomás, en el caso de extensión, ¿hay una necesidad de informar esa extensión? O si alguien se olvida de informar, ¿la entrada es borrada y ese PSQ es sin...? Automáticamente, LACNIC debe de saberlo para permitir la extensión, lógicamente. Hay que chequear bien eso para no incrementar la carga de trabajo del staff, porque si el LACNIC tiene que revisar cada fecha límite... Está contemplado, está contemplado. Pedimos respetar, por favor, los tiempos. Dos minutos, dos minutos. Evitemos el pin-to-pin, Jordi. Tomás, adelante. ¿Qué tal? Hola. Tomás Lynch, especialista en sombreros para Tormenta de Arena. Estoy de acuerdo con la propuesta. Me parece que los... Creo que es el punto 2, 3, 2, 18, que lista todas las... Ahí hay puntos como Manners, que por ahí son más para el que renta que para estar tan explícito en la propuesta o en la política finalmente. Esa sería mi única duda, pero si la quieren poner está bien. Y sobre barra 20, barra 22, para mí no tendría que haber... Tomás, perdón. Un poquito más fuerte, porque me dicen que no se escucha. Ah, perdón. Ahí está. ¿Vuelvo con todo? Bueno, estoy de acuerdo con la propuesta y lo que digo es que ese listado de condiciones podría no estar, que creo que es algo que estuvo en el análisis de impacto, que por ahí sobran. Y lo de Manners, ah, sí, lo de Manners. La parte de Manners, por ejemplo, sería como muchos requisitos para alquilar. La verdad que si está o no está, me gustaría que no esté, pero si hay consenso, está bien. Después sobre el barra 20, barra 22, barra 21, me parece que es una discusión que no tendría que ni existir. Pero si existe un límite, también estaría de acuerdo en cualquiera que sea el límite. ¿Nada más? Las condiciones de ese punto, en las diferentes versiones, las hemos discutido en la comunidad y es verdad que había voces que decían que no debían de estar, pero bajo mi punto de vista, había más voces que decían que debían de estar esas condiciones. Lo que he hecho es relajar esas condiciones en el sentido de que antes pedía que el ACNIC las verificase, ya no. Lo que estamos diciendo es que esto debe de estar en el contrato entre fuente y destino, y ya está. Por eso he insistido en que si alguna de esas condiciones ya está en el manual de políticas, será el manual de políticas en caso de incumplimiento, el resto del manual de políticas y no esta parte que modificamos, la que haga su cumplimiento. Como por ejemplo, Manners no está en el manual de políticas, pues no habría forma de obligarlo, pero sí que en teoría estamos pidiendo que esté en el contrato. ¿Ok? Muchas gracias. Patara, adelante. Adelante. Adelante, Patara. Ricardo, yo había restringido, me he restringido a comentar la propuesta porque como ya comenté en otras oportunidades, filosóficamente no me entra en la cabeza la idea de utilizar un recurso que fue creado por un fin para obtener lucros o... Pero ya no podemos evitar, no podemos cerrar los ojos que eso pase. Entonces, veo bien intencionada la idea de tener reglas para organizar eso, si es necesario que sea así. Pero no estoy de acuerdo con el texto porque hay algunos puntos que voy a comentar y entiendo la idea. O sea, tenemos ya un texto, una parte, un párrafo que trata de las transferencias, en ese caso definitivas, y sería más rápido ajustar ese texto para contemplar también las temporales, pero me parece, desde algunas conclusiones mías aquí, que hacer eso acaba creando algunas brechas para interpretaciones variadas. Voy a dar un ejemplo. Cuando se hace transferencias definitivas, hay una cláusula que indica que un bloque transferido no puede ser nuevamente transferido hace un tiempo. Para transferencias temporales, no hay nada, y puede pasar, por ejemplo, según mi interpretación, es que uno sube, alquile un bloque que ya está alquilado. O sea, obtuve un diagonal 22 y paso un 24 hacia adelante. Eso no pasaría con las transferencias definitivas, porque hay una cláusula ahí que no se puede pasar a algo que se transfirió hace dos o tres años, lo que sea. Al final estoy en contra también los puntos de ese, como mencionó Tomás, mencionar a otras personas, que se obliga a algunas, se crean algunas obligaciones al ISP, como tener el ACN, el PDC, lo que sea. Si ven que eso está perfecto, o sea, hay que implementar, son buenas prácticas, pero no estoy de acuerdo que sea el test de la política. Si ven que, como tú comentas, eso tiene que estar en el contrato, pero en alguna parte, en algún momento, le tocará al ACNIC evaluar si hubo una brecha del contrato, o sea, le toca al ACNIC arbitrar, que es algo que se ve complicado y crea un rol ahí al ACNIC, quizás un problema judicial. Y, para completar, de lo que comento, que hay, quizás no es la buena idea aprovechar el texto que ya existe para agregar otras cosas. En el sistema de la ACNIC, si no estoy, si no lo interpreto mal, no se permite, por ejemplo, hacer una subasignación de un bloque que se asignó a un usuario final. O sea, si un usuario final quiere alquilar, no se va a permitir que se haga el registro como subasignación, porque no se permite. En el sistema de la ACNIC, no se puede permitir que se haga el registro. Por contestar rápidamente, creo que varios de los puntos que has expuesto están explicitados en el texto y específicamente el que decías de que no se produzca una subasignación de una subasignación, por eso añadí un párrafo al respecto al final de la propuesta. Eso no existía en la versión anterior. Franco, adelante. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Marco Salomão. Estamos a favor de la propuesta presentada. Ahora me pregunto, ¿por qué el límite de bloques en barra 20? ¿Qué es la limitación de bloques? Porque la propuesta está orientada sobre todo a facilitar el despliegue de IPv6 de pequeños y con un barra 20 utilizando tecnologías de IPv6 only con IPv4 as a service se pueden atender millones de usuarios, con lo cual entenderíamos que con un barra 20 sería suficiente. Tuvimos esta discusión en la lista, incluso la posibilidad de retirar totalmente ese apartado y que fuese cualquier tamaño, pero mi perspectiva de lo que escuché de la comunidad es que querían una limitación. Siguiente pregunta, Franco. Siguiente pregunta, Edmundo Cáceres. Pero si piden que esté en el contrato, ¿LACNIC debería verificar que se cumpla este hecho? No, ese es precisamente uno de los cambios entre la versión 2 y la versión 3. En la versión 2 se especificaba que tenía que estar en el contrato y que LACNIC lo tenía que verificar. Ya no. Nico, adelante. Gracias. Nicolás Antoñelo, hablando en capacidad personal. Algunos comentarios, Jordi. Yo, la verdad, que últimamente no me he hecho tiempo para comentarlo en la lista, pero sí, también como dijo Ricardo, es como que son algunos comentarios que también vienen de discusiones anteriores, digamos, y bueno, por lo menos los mantengo. Uno de ellos es, yo creo que deberíamos por lo menos dar un paso atrás, digamos, ¿no? En el sentido de ver, de definir primero qué es lo que, cuál es la prioridad de la propuesta. Porque a veces me da la sensación de que hacemos propuestas de políticas que son como demasiado incrementales y demasiado, van aumentando de a poco, que tal vez esté bien, digamos, obviamente que es mi opinión y es totalmente discutible. pero yo creo que el alquiler de direcciones IP, como querramos llamarlo, es diferente al tema de las transferencias definitivas, digamos, y es muy distinto la dinámica a todo el resto de las cosas, ¿no? Por como me parece que veo que está sucediendo, digamos, ¿no? O sea, es tan fácil como hay brokers que es tan fácil como entrar, hacerse una cuenta, ponerle algún medio de pago y decir, quiero este bloque y ya está, digamos, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que hay que definir el objetivo, decir, ¿qué es lo que queremos? Yo creo que, para mí, yo, Nicolás, lo que quiero es que el registro del ACNI siga siendo válido, esté siempre actualizado y se respeten las políticas, digamos, ¿sí? Entonces, a veces me parece que creamos políticas que es imposible respetarlas, digamos, porque la realidad no las va a respetar. Por ejemplo, pedir que en una transferencia temporal pase por todo el mismo proceso de justificación de necesidad de recursos que pasa a una transferencia definitiva o una solicitud normal de direcciones hiper 4 y hiper 6, me parece que lo deberíamos revisar, digamos, ¿por qué? Porque es imposible, creo yo que es imposible que el ACNI verifique todo eso, primero con la cadencia que se dan esos alquileres y después porque lo van a hacer lo verifique el ACNI o no, digamos. Y después, sobre el tema de la imposición de protocolos y de despliegue de algunas cosas técnicas, yo también creo que, como decía Ricardo, creo que hay que desplegar manos, creo que hay que firmar los prefijos con robas, etcétera, etcétera, pero hay un montón de literatura, hay un montón, vos estás en la IETF, sabes perfecto, hay un montón de literatura argumentando por qué sí y por qué no, digamos. Entonces, si técnicamente no hay una definición clara y hay mucha, mucha agua de un lado y del otro lado, digamos, al respecto, no me parece adecuado que nosotros a través de una política de nuevo, impongamos cosas técnicas y mucho menos buenas prácticas o cosas que aún el mundo está discutiendo y debatiendo si son buenas o no. De nuevo, para mí son buenas, pero lo que es para mí no tiene por qué ser para el resto. Por no repetirme, contestar solamente al punto de la justificación de la necesidad es algo que hemos escuchado de la comunidad, es decir, precisamente una de las diferencias entre el alquiler que se está produciendo bajo la mesa en contra de las políticas actuales es que la comunidad ha dicho que estaría de acuerdo con algo parecido al alquiler, pero con justificación de la necesidad. Adelante, Alfredo. Alfredo, staff del ACNIC. Solamente para aclarar dos cosas, uno sobre la fecha de finalización, reiterar que nosotros como staff entendemos que no debería tenerla hasta el momento que culmine la transacción, o sea que la fecha de finalización se agregue una vez que deja de ser rentado ese recurso, de otra manera agrega un montón de complejidad operativa que no le vemos sentido. Y el segundo punto, Jordi, te lo pregunto porque al comienzo dijiste algo y ahora dijiste otra cosa, quiero estar seguro. No se espera que el ACNIC verifique los contratos entre las partes y se asegure de que incluyen todas estas condiciones. No, no, no. Bien. El ACNIC tiene que verificar que el contrato incluye las condiciones, pero no tiene que verificar que se estén cumpliendo. Ah, ok. Bueno, pero en ese caso, te respondo, nosotros no miramos los contratos entre terceros, ni en transferencias, ni en otras cosas. Lo que exigimos es que firmen con nosotros los requisitos que son del ACNIC, pero no nos metemos en los contratos que firman terceras partes y no creo que debamos hacerlo tampoco en esto. Lo que estamos diciendo aquí es que si la comunidad alcanza concesos en esta propuesta se pide al ACNIC que lo haga. Puede haber varias formas de hacerlo, no necesariamente puede ser revisar contrato a contrato, que además normalmente va a ser una cantidad X, 40 o 50 que hagan leasing o que utilicen esta política de transparencia temporal y vas a verificar 40 o 50 contratos una sola vez. Pero la otra fórmula sería hacer un anexo al contrato que incluya esas condiciones y que se tenga que agregar a cada contrato. Es decir, puede ser bastante más sencillo de lo que parece. Adelante, Eduardo. Eduardo Jiménez, de Arecha, asesor legal de la ACNIC. Jordi, es inviable, no se puede revisar cada contrato. Cada contrato se aplica en diferentes legislaciones en cada país, entre los contratantes. Es imposible verificar. Parece muy sencillo, como lo explicás ahí, pero en la práctica es imposible. Pero sí que podríamos tener un anexo que fuese común a todos. Pero entonces eso implica, te estás contradiciendo, eso implica que la ACNIC tenga que verificar los contratos. Sí, te estás contradiciendo. No, 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 un anexo que incluya las condiciones del último punto de la propuesta. Pero es lo mismo, pero el contrato se... cada contrato entre partes se va a regir por la legislación que ellos acuerden. Y cada legislación tiene interpretaciones diferentes, Jordi. Parece muy lindo, pero tú sos ingeniero, sos abogado. En la abogacía esa certeza que vos pensás que existe, no existe. No tengo más que decir. Perdón, Ricardo. Gracias. Hernán, adelante. Hernán, si diácono. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, digamos, sobre la propuesta. porque, en primer lugar, yo quisiera que avance esto, porque yo creo que realmente aporta a la comunidad tener un elemento más, quizás un poco a diferencia de lo que planteaba Nico. Creo que hay algunos puntos que se han ido avanzando, yo no estoy contra el tema del barra 20, por ejemplo, queda claro que se buscó consenso en la lista. Quizás tenemos que empezar a encontrar algunos otros mecanismos de consenso para que todos aportemos un poco más, digamos, y lleguemos a esta instancia un poco más pulidos. Pero el punto que para mí no pasa es el último, digamos, ya no me acuerdo que termina en 18. Yo lo veo impracticable. Pero además impracticable lo veo como que probablemente inhiba a algunos a tomar este mecanismo y nosotros necesitamos que si ponemos un nuevo mecanismo los demás lo abracen, digamos, por lo menos va a capturar parte de lo que se nos está yendo por otro lado. Entonces, nada, para mí el punto debería ser eliminado totalmente. Adelante, Hernán. Hernán Cevane de Cabase. Yo también creo que va tomando forma y tengo puntos a favor de la transferencia temporaria y hay ciertos puntos que me hacen mucho ruido. Y yo hablaría de transferencia temporaria porque escuché alquiler. Después que le den la forma comercial o no comercial que quieran, yo la puedo prestar, lo puedo... Por eso me gusta la palabra transferencia temporaria porque es lo que realmente estamos discutiendo aquí. También me hace mucho ruido el 18-11. Para mí es una expresión de deseo. Si yo lo tuviera que poner en un contrato pondría es deseable que se haga esto. No lo pondría como. O sea, en la política de nuevo, estoy bastante a... Me parece que va tomando camino y estoy a favor. Este punto me hace muchísimo ruido. Para terminar, los americanos tienen un dicho que dice Kiss, keep it simple and stupid. Si nosotros complejizamos las transferencias temporales, se van a seguir haciendo como se hacen hoy. Nadie va a aplicar esto. Entonces, lo keep it simple and stupid. El responsable final de quien está haciendo la transferencia es quien hoy tiene hecho el registro. Entonces, de última, él tiene una responsabilidad sobre lo que está haciendo una transferencia temporaria. Este es mi punto de vista. Gracias. Franco, la persona que está en sala ¿ya preguntó en el pasado o es una nueva pregunta? Sí, ya preguntó en el pasado pero tenemos una mano nueva. Vamos a dar paso a Patara, por favor. No, no, adelante. Muy rápidamente, o sea, yo sé que ya hubo muchos comentarios del último punto, solamente para agregar lo que había comentado anteriormente, que en algunas situaciones puede tocar a la CNIC de la forma como está escrito que la CNIC sea un árbitro para tomar las decisiones. Por ejemplo, si bien que los deseos ahí de que simplemente RPKI, managers, todo, tiene que estar en el contrato y entre las partes garantizar que los términos se cumplen, puede llegar a un punto que una parte llegue a la CNIC y decir, mira, tengo que quitar eso porque no se cumplió el contrato y el otro, el que recibe la transferencia, llega a la CNIC y dice, no, está mintiendo, yo estoy cumpliendo y alguien tiene que ser el árbitro y va a tocar a la CNIC hacerlo. Entonces, eso, desde mi punto de vista, creó un problema. Entiendo lo que dices, pero fíjate que eso también pasaría hoy en día con una subasignación. Si hacemos una subasignación, aunque no haya un contrato que lo diga, tiene que cumplir con la BUSC, por ejemplo, y si no cumple, una de las partes, la que está subasignando, puede decir, tengo que retirar esto porque no está cumpliendo, con lo cual, la situación sería idéntica. Si me permite, más o menos, o sea, eso regla un contrato comercial entre las partes, ¿no? Y ahí, en la transferencia temporal se involucra una tercera parte que es la CNIC que va a regular ahí que es una transferencia que se publica y eso y aquello. Pero en una asignación también está ocurriendo. Lo único que añadimos aquí es que haya una justificación de la necesidad revisada por la CNIC. Sí, pero ahí involucra la CNIC como arte. ¿Cómo mencionaron los colegas? Soy Douglas de Brasil. ¿Cómo mencionaron los colegas? Soy Douglas de Brasil. Yo también tengo sentimientos encontrados. De hecho, esa es la palabra que lo define. Diría que mi sentimiento es muy parecido al de la propuesta de validación de Abuse porque luchamos bastante, avanzamos un poco, retrocedemos. Tal vez fue aprobada, no de la mejor manera, pero se aprobó. No creo que sea el caso en esta ocasión. Sinceramente. Pero te pido con claridad que no te detengas, que no desistas. ¿Y por qué esta propuesta? Porque tenemos que separar una cosa de la otra, de las personas que son de buena intención y los que no. Disculpenme ser así, tan objetivo, pero creo que tiene que ser de esta manera. Entonces, tal vez no sea ahora, pero tiene que hacerse. ¿Contrato entre las partes o no? No lo sé. Pero lo que ya existe es en términos de uso que los que reciben los recursos tienen que estar de acuerdo con esos términos de uso. Esos términos de uso son entre la CNIC y el receptor de los recursos. Entonces, para facilitarlo un poco, esos términos de uso deberían seguir siendo entre la CNIC y el receptor de los recursos. Sin embargo, con una especie de testigo, digamos, o una especie de referencia cruzada. Por ejemplo, el primer dueño, no sé si se le podría llamar así, que pase a validar eso. Pero eso sería lo que definiría los términos de uso y dentro de esos términos de uso tendríamos que tener referencia a todos estos puntos de obligatoriedad. Sí considero que estos puntos de obligatoriedad deben sí constar, porque queremos mejorar todo esto. Y después, respecto al tamaño del bloque, yo concuerdo con Wesley barra 22, no más que eso, porque la idea de esto no es abrirlo, pero sí viabilizar el crecimiento para que las cosas puedan suceder de la mejor manera posible. Y me gustaría hacer otro comentario, pero me lo olvidé. Un segundo, por favor. Les pido disculpas. Le voy a pasar la palabra al próximo y vuelvo después. Apretados de tiempo, si de repente te acuerdas después, te pedimos que mandes a la lista o de repente lo veas personalmente con él. Adelante, Norberto. Norberto de Nacbe. Fíjate, yo estoy en contra de la propuesta, porque primero le estás agregando una carga innecesaria a la CNIC, donde nosotros lo que estamos buscando como comunidad es incentivar el uso del IPV6. Hay mecanismos donde tú tienes que buscar más bien no alquilar, sino buscar seguir evolucionando e ir a otro destino, porque yo lo veo como un retroceso. Si tú estás incentivando a que la CNIC se haga cargo de unos recursos temporales para firmarlo con el RPKI, más bien baja en contra al espíritu de buscar implementar el IPV6 y empezarte a olvidar del IPV4. Eso como principal. Y segundo, eso es un problema entre el que alquila y el que alquiló las IPs. Él tiene que buscar el mecanismo de resolverte la situación con el RPKI, que sabemos que hay gente que alquila que sí lo resuelve. Ah, bueno, si tú estás buscando un mercado de bajo precio donde el que te alquila solamente te promete el IRR, pero no te promete el RPKI porque no lo puede hacer, ya eso es un tema tú contra él. Sabemos que es un sueño cumplir con manners y con ciertas situaciones, pero donde no puedes, no puedes. Y hacer un esfuerzo tan grande para la CNIC, para llegar a ese objetivo, me parece gastar recursos innecesarios. Gracias. El punto de partida que quizás no lo he explicado bien al principio es que hoy por hoy el alquiler no está permitido en la CNIC. Lo que estamos buscando es una forma equivalente al alquiler que permita la justificación de la necesidad porque en las discusiones que ha habido es lo que la comunidad ha pedido. Creo que ese es el punto de partida que no podemos olvidar. Si cambiamos ese punto de partida, evidentemente, a lo mejor hay que buscar otro tipo de propuesta, pero ese era el punto de partida que la comunidad ha dicho que quería tener la justificación de la necesidad por delante. Adelante, Franco, con las dos preguntas. Tenemos un comentario de Edmundo Cázares. Me parece que el seguimiento de las transferencias temporales va a complicar la operación de la CNIC. Son muchas cosas que, como en el texto como está, van a agregar controles a los que hay que darle seguimiento para asegurar que la política se cumpla. Bueno, no me voy a repetir en lo que ya hemos comentado. Y otra pregunta de Edmundo. Dice, si se va a utilizar el texto existente de transferencias, las limitaciones de los recursos recientemente recibidos de no ser transferidos inmediatamente, ¿aplican para las transferencias temporales? Está explicada la propuesta. Lo que se pone es una limitación de un máximo total o receptor de barra 20. no aplican otras limitaciones. ¿Hay otra pregunta? Tenemos una mano levantada también en el Zoom. ¿Tenemos un? Una mano levantada. Ya, adelante. Adelante. Y luego cerramos micrófono con Douglas y cerramos. Adelante, Genoveva. Adelante, Genoveva. Espejo para hablar por el Zoom. Genoveva, ¿nos escuchas? El micrófono está abierto para hacer tu consulta. Ya, Genoveva, entonces te invitamos a que mandes tu consulta, tu pregunta por la lista de políticas. Adelante, Douglas, y cerramos el micrófono. Recién me acordé de lo que me había olvidado. No estoy de acuerdo con la sugerencia de ir por el camino de la subasignación con relación a la transferencia temporal que puso, que está en análisis de impacto del ACNI, que en la práctica se puede hacer. Si yo tengo un barra 16, si quiero hacer una subasignación hoy, de un barra 20, ¿hay algo que me impide? No, eso no cambia nada. El texto de hoy no cambia nada. Entonces, haciendo esa subasignación ya podría generar ROAS, reversos de DNS. Entonces, eso no cambia, eso no va, no apunta hacia el problema que es el alquiler de IPs hecho informalmente. Exactamente. Entonces, estoy en contra de eso porque necesitamos formalizar esto y tener una corresponsabilidad con relación a esto. Otro aspecto importante es que el objetivo de esto es evitar algo que sabemos que ocurre. Gente que tiene bloques, vendieron sus operaciones, tienen un barra 17, un barra 18, en la negociación de la venta del ISP, toman ese barra 18, lo llevan a RAIP y de allí lo alquilan hacia acá. Sabemos que esto ocurre, es solo mirar la tabla de ruteo que no miente. Si nosotros permitimos que esto ocurra, o sea, las transferencias temporales ocurran acá adentro, ese recurso no va hacia el RAIP porque las anualidades se pagan allá y los que fiscalizan la operación en una de las funciones de la CNIC, analizar el buen uso de los recursos, bueno, se utilizan nuestros recursos para fiscalizar. Entonces, mantenemos eso dentro de casa, o sea, en casa significa en la CNIC, los recursos quedan acá, se invierten acá y todo funciona acá. Entonces, no estoy de acuerdo con la idea de su designación porque ya existe hoy, es una manera informal de alquilar y quiero dejar eso bien claro. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por compartir su opinión, agradecemos al autor, un aplauso por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a medir la temperatura en sala para tenerlo en cuenta a la hora de medir el consenso. Recordemos que por más que en la herramienta Zoom que le aparezca la palabra votar, no se vota, sino que lo que vamos a hacer es medir el sondeo, medimos la temperatura en sala. El resultado de esta encuesta no indica que una propuesta pasa a ser consenso, el consenso lo evaluamos en base a los comentarios del foro y de lista y de ninguna manera esto debe ser considerado como un proceso de votación. Vamos a procesar con el sondeo en sala, así que pedimos al staff si nos ayudan con el conteo. Para la gente que participa de forma remota, a ver si pueden levantar el poll, por favor. Bien. Las personas que estén a favor de esta propuesta por favor levanten la mano y la mantengan así. Muchas gracias, pueden bajarlo. las personas que estén en contra de esta propuesta levanten la mano por favor. ¿Pueden bajarlo? Muchas gracias. Las personas que se abstienen por favor levanten la mano. manténgala así un minuto más. Ya, pueden bajar. Muchas gracias. La propuesta LAC 2023-7 en su versión 3 titulada Transferencias Temporales culmina sus ocho semanas de discusión el día 11 de noviembre del 2024 por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso. Así que los invitamos a seguir la discusión en la lista de políticas. Gracias. Gracias.